Marbel, Yolanda Rayo, Carolina Sabino e Ilona. Hola, hola, bienvenidos al Magazine Informativo Castilla la Nueva al Día. Estamos desde Camerinos del Centro de Eventos de Castilla la Nueva con cuatro grandes artistas colombianas. Cantantes, artistas que traen hoy un espectáculo para todos los castellanos y que nos van a contar de cómo fue el recibimiento para Castilla con ustedes. No, estamos muy felices de estar visitando esta tierra maravillosa. El Llano, amamos el Llano, hemos estado viniendo muy seguido, estamos muy felices de verdad del recibimiento de la gente, de cómo reciben el concierto, cómo cantan a grito herido. ¿Cuáles son las canciones que vamos a escuchar hoy? Bueno, el repertorio es bastante juicioso a la hora de llegar para toda esta gente maravillosa, para nadie es un secreto, como la mitad exactamente, porque tenemos un tiempo limitado precisamente por lo serio, pero para nadie es un secreto que visitar estas tierras es mágico y conocer su cultura a máximo nivel es lo máximo. Traemos un repertorio que van a cantar desde la primera nota hasta la última, se los podemos asegurar. Tradiciones campesinas y la cultura llanera. A ver, ¿ustedes saben algo de Joropo? Algo, algo, yo, o sea, le preguntaste a la indicada, viví un año y medio aquí en el Llano grabando nada más y nada menos que La Dama de Troya y tuve la oportunidad de conocer a fondo la cultura, de conocer a fondo la música y bueno, pues solamente les puedo decir, con lo mío, 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 con lo mío no se meta, ay, mi llanura. Bueno, ya saben, miren, ¿qué tal esas cantantes que hasta se le miden al tema llanero, no? Bueno, el saludo muy especial para todos los castellanos, para que estén pendientes desde ya al show de Planchando al Despecho. A todos los castellanos, mil gracias por recibirnos, por venir a compartir una noche muy especial con nosotros. Esta es la primera, esperamos que de muchas, muchísimas gracias a ustedes por esta delicia y vamos a pasarla increíble, somos Planchando al Despecho y esperamos que se diviertan muchísimo como nosotros. Algo importantísimo, Majida Isa les manda un beso gigante, no pudo venir el día de hoy porque está atendiendo sus grabaciones, pero obviamente está su corazón aquí con nosotros. Listo, pues ya saben, están muy pendientes todos a Planchando al Despecho, esas grandes artistas ya están en Castilla la Nueva y los saludo a todos ustedes para que estén muy atentos. ¡Gracias! ¡Gracias!